Este 2014, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viene abriendo paso contundente al desarrollo e innovación de las técnicas de la información en la educación, pues el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Cana de América se prepara para poner en funcionamiento su modalidad virtual, que tiene como objetivo principal contribuir a la mejor preparación de los jóvenes que eligen este centro de preparación para capacitarse y lograr una vacante en los exámenes de admisión de esta Casa Superior de Estudios. La ceremonia de presentación se realizó en el auditorio de la Facultad de Administración y fue allí donde el doctor Juan Espinosa Blanco, director ejecutivo del Centro Preuniversitario San Marquino, dio a conocer detalles de esta plataforma virtual. Estamos muy satisfechos de este proyecto porque los padres de familia, los estudiantes, podrán entender este esfuerzo de la universidad por secundar su dedicación y su capacitación. A fin de que vengan, nos estamos esperando en San Marcos. Realmente la ilusión de nosotros es que a través de estos mecanismos, los estudiantes que están ahí detrás de la cámara, así que nos puedan ver en algún momento, puedan ser parte de esta gran institución, a quien todos le debemos, la de Cana de América, yo creo que la gran familia de este país, la Universidad de San Marcos. Otro de los profesionales que contribuyeron a la realización de este importante avance es el doctor Pedro Angulo Herrera, asesor del rectorado y actual responsable del aula virtual del Centro Preuniversitario de San Marcos. Esto no hubiera sido posible si las autoridades no hubiesen tomado esa decisión. Llámese el rector y el director del Centro Pre, si ellos no estuvieran convencidos, no hubiésemos hecho esta presentación. Esto es un inicio. Lo que se viene es bastante promisorio y como sanmarquino creo que estamos contribuyendo, nos corresponde, para que nuestra universidad siga siendo la mejor en las nacionales, pero también se vaya internacionalizando.